La tengo bebiéndolín, bebiéndolín, eh, que no le gusta la pelco, no, ahora que relí. La tengo bebiéndolín, bebiéndolín, que no le gustan la pelco, no, ahora que relí. Si fue pa' el alcohol fue pa' que lo mueo, mueo a la metro y lo mueo, de Gucci le compro carteras y se los meto cuando yo quiera. Ya matan los mochis de la colombiana, trío con Domi y venezolano. Tengo los culos ready pa' los panes, que nos pagamos el precio a la fama. Ya no le gustan las 512, no, ahora que relí, llenando una finca de putas, así como la hace Pablo Medellín. La tengo todita tirándome, fue como la metí. Ustedes empezaron primero y ya no pueden competir, damn. La tengo bebiéndolín, bebiéndolín, ya no le gustan las pelco, no, ahora que relí. La tengo bebiéndolín, bebiéndolín, ya no le gusta la pelco, no, ahora que relí. La, la, la tengo bebiéndolín, la, la, la tengo bebiéndoleche. Ustedes me ven, yo sé que tiemblan. Yo estoy ready, 24 hours. El padre, pídame la bendición. Tú no metes cabras a la man biche, tú no metes cabras a la man biche. Y si te me enfocas nos vamos a switche. Yeah, estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando con Adidas, veloces como Puma. El Undertaker saliendo de la bruma y se apagan las luces. Prende el wax para que me muse. Tú no metes cabras, tú no luces. No es el Mercedes, es que es loco.